Corhaz brinda un enfoque innovador a la educación digital. Toma cursos prácticos en programación web y mobile, diseño de experiencia de usuario y marketing digital. Desde el primer día, los estudiantes ponen a la práctica sus habilidades, preparándolos para un proyecto freelance, una nueva carrera o un emprendimiento propio. El hecho de no solamente empezar a aprender algo nuevo con una carrera, con una oportunidad laboral inmediata, sino que a la vez el hecho de que me conecten de forma casi automática con empresas que están requiriendo lo que uno empieza a aprender, la verdad que es fantástico. Muy buen ambiente, hay gente de todas partes, entonces uno puede compartir su experiencia. Conocí personas y pues eso me ayudó muchísimo para después mi cuestión laboral. Divertido, energizante y colaborativo. Es exactamente como la educación debiera de ser. Aprende haciendo en CoderHouse y inscríbete hoy en CoderHouse.com www.coderHouse.com